¡Peter! ¿Dónde está Peter? ¿Peter? ¿Peter Rabbit? Te empiezo a preocuparme. Un mordisco cada quien y la pasan. ¡Despierte, niños! ¡Tenemos un trabajo casal! Mañana voy a correr allá para hacer cardio. Pero puedes usar tus patas delanteras. Sí, 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 sí. Nos divertimos. Ay, no. ¿Saben lo que pasa después de comer mucha azúcar? Eso. ¿Tienen amigos en casa? ¿Son de confianza? Hay un par que no dejaría solos en mi casa. ¡Qué locura! Gracias.